bueno mi gente hoy les vamos a mostrar cómo se hace el rico pollo en cebollado aquí tenemos ya unos ingredientes picaditos tenemos aquí lo que es ayote chile verde tomate papa loroca tenemos aquí pues mira aquí están las demás papas que están los más pedazos de de ayote por aquí mi mami pues permítanme por aquí mi mami pues ya se los ya le echó lo que es la pimienta el ajo y un poquito de mostaza mostaza al gusto pimienta al gusto ajo el gusto y lo más importante la cebolla porque si la cebolla no hay pollo cebollado verdad francisco así es aquí la niña blanca ya lo está preparando lo que es la comida que ella va a preparar aquí ella sabe cómo lo prepara como lo hace al gusto al gusto como ella dice exactamente vaya entonces ahorita le está poniendo lo que es la cebolla y bueno por aquí vamos a mostrarle los ingredientes tenemos roca ayote chile verde picadito tomate por aquí tenemos consomé y cubito creo que si va justo al gusto también miren como ustedes pueden ver esto ya llevamos a aplicamos la papa si así rodea jadita creo que rodaje así me va para el gusto lo que usted quiere echarle y aquí le voy a poner chile va después lo rojo va después el tomate va el tomate aproximadamente picado aquí cuantos mami 4 4 tomates al gusto de al gusto también al gusto tomate el gusto miren ahí está bien le vamos a poner o va a picar la loroca o algo no sé no la loroca ya está preparada ya está lavadita y como la ven ya está lavada aquí sólo se le pone ya esto es un adorno le da un buen sabor la comida y quedó bien queda bien rica el pollo encebollado bueno yo todo esto le pongo ok bueno pues por aquí podemos ver don francisco el ayote el ayote va el ayote porque esto va a ir tapadito para que conserva más cuánto aproximadamente va a ir esto yo no le pongo aceite no esto no lleva a ninguno no lleva aceite porque yo el pollo encebollado no acostumo ponerle aceite porque despide mucha mucha grasa y ponerle más grasa no es bueno exactamente bueno pues yo creo que ahorita va a ir lo que es esto verdad aquí mami cuénteme un poquito de sabor de sabor que cuantas cucharadas digamos dos o tres dos cucharaditas de consomé de pollo dos cucharaditas de consomé de pollo miren ahí están dos cucharaditas y también sal al gusto también como ustedes quieran agua una tacita de agua una tacita de consuma esto para que se consuma bueno agua una tacita de agua verdad una taza y se tapa y se llevan al juego a fuego lento juego máximo juego bastante juego más ok entonces ya una cocción aproximadamente de cuánta es la cocción que lleva dejo no lo tengo medido 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 cuánto se lleva allí vamos a poner el cronómetro a ver cuánto lleva ahorita como lo va poniendo ahorita de medir el tiempo a ver cuánto se lleva para para en otra vez mira la hora ahorita lo van poniendo 11 11 y 7 bueno 11 y 7 y a la hora que mi mami de quite esto pues les vamos a decir la hora así es pues que nosotros bueno ya venimos en la cocción ya venimos en la cocción y mi gente lo que no puede faltar en esto es el rico arroz frito le va a echar el que el cuarto de la mitad de una cebolla verdad un tomate un tomate como ustedes pueden ver lo que no puede faltar en la comida en la comida en el arroz bueno de preferencia nosotros vamos a usar arroz precocido arroz precocido con su chilito su tomatillo su cuarto de bueno al gusto todo miren aquí va la mitad del chile un tomate un tomate arroz precocido una libra verdad bueno si es para solo para usted puede usar un poquito su gusto aceite cualquier aceite aceite de comer una cucharada una cucharada dos cucharadas dos y la mitad dos y la mitad cucharadas de aceite aceite para comer como ustedes pueden ver pues ahí está tenemos el arroz y ahorita lo vamos a poner ahorita lo vamos a poner al fuego haga la cocina eso más para allá y ahí está ya el tomatillo como ustedes pueden ver su cebollita le vamos a echar azúcar para que acaramelice la la eso para hacerlo caramelo y usted come cosas con azúcar pues no ese es el acaramelizado no le va a echar ajo y miren mi gente aquí se está preparando allí se está cociendo eso wow que olorcito más rico bueno pues miren nosotros para darle más sabor para darle más gusto al arroz le vamos a poner unos cogitos de chipilín para darle florcita para para sentirle el sabor darle más sabor al arroz y adorno dale más adorno a esto a esto a esto que están preparando aquí ya le van a echar el azúcar para caramelizarlo caramelizarlo en serio caramelizado todo ahí mira el hambre ya no se ve también ya no hambre también jajaja el hambre bueno pues si ya le echamos ya le echó a mi mami el arroz como ustedes pueden ver ya está agarrando ese color la textura eso rico eso delicioso le voy a echar ahorita el campanillo miren uh la la chulada no porque no hay jalapeño no quiere picáramos uno le echó lo que le está echando lo que es un consomé y otro consomé y otro consomé lleva una tazada de agua una dos tazaditas de agua tres tres tazaditas tres y la mitad dos y la mitad perdón dos tazaditas de agua dos y la mitad un… eh, así es pues que ahí está el arroz y cuando esto esté nosotros les grabamos sal al gusto sal al gusto lo que faltaba lo más importante ahí está y al gusto lo mejor el chipilin ahí está miren delicioso, 100% cosechado aquí ahí está eso le va a dar un sabor que riquísimo, delicioso exquisito verdad don Francisco? así es ya me están despertando así es pues bueno mi gente y como de costumbre siempre tiene que estar el arroz antes del pollo muéstralos como va el pollo ya tiene prácticamente eso es que no le eché agua y mira cuánto agua dio el pollo de veras no le eché nada de agua tiene prácticamente cuánto don Francisco tiene a las 11 a las 11 y 7 lo pusimos, son las 11 y 40 11 y 41 11 y 41, tiene 40 43 43 minutos 43 minutos 43 minutos mira qué rico está no hay ni qué preguntar ya vamos a ver porque mire nosotros ya estábamos creciendo la camisa la camisa la camisa está delicioso está todo bien rico saludito allí para la niña Sara y don Nelson un saludo para la niña Sara para don Nelson para la niña Tita y para don este cómo se llama? don Miguel exactamente bendiciones bendiciones allí para todos y bendiciones para todos los suscriptores que los miran y no les conocemos su nombre un saludito para todos ellos allí y que Dios me los bendiga verdad Nicole si un saludito ahí ya miren ya está el arrozito lo que es bueno pues hay que de la mesa a la bodega saque las sillas de la bodega por ahí tiren eso bueno pues prácticamente 50 minutos va si estuvo en en proceso de cocción de cocinarse allí así es pues que aquí está ya cocidito el rico pollo encebollado lleva dos cebollas cuatro tomates tres cuatro papas perdón lleva yote lleva yote papa flor de loroca hierbabuena alcapate ajá y albajaca eso es lo que lleva la rica comida y miren eso que le echó un tantito de una baseadita de agua no agua no le puse no le puso agua nada no 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 llevaba agua nada solo el agua de la yote y del pollo no más aquí está y miren como quedó de jugoso agua no le puse no llevo no le miento no lleva agua ah bien una tazadita llevo una tazadita de agua es cierto una tazadita llevo una tazadita de agua es cierto y así es pues nosotros regresamos en el próximo video es cierto lleva agua